Música Tú eras arquitecta y has acabado de dibujar de cómics Voy a hacer un banco ahora con este cacho ¿Por qué? ¿Por qué hiciste ese cambio? Joder, porque me ha gustado más los tebeos ¿Estás todavía segura de ello? Sí, muy segura Ya no hay vuelta atrás, ¿no? No, por supuesto que no No, no, Dios me libre, joder Yo iba a hacer aquí una asociación entre esta viñeta de David Horror Baco y Total y una contraportada de Mirror Para entrar aquí directamente a Emma y al proyecto que sale ahora Mirror Todo lo que has editado en la Stiberry, cada proyecto es totalmente diferente Sí Bueno, es diferente, pero por ejemplo este proyecto lo hice al mismo tiempo de ID Y el mensaje está bastante conectado Estaba ahí un poco agobiada con la representación y la identidad y estos rollos Sí, bueno, es un tema que te interesa mucho Sí, a ver, yo creo que también ha coincido una época específica de mi vida Que fue eso, al principio yo, joder, estaba súper tranquila como dibujante Hacía un trabajo de encargo y tal Evidentemente cuando me hizo un hueco me dio el ataque de ego De joder, venga, que soy autora, que yo hacía fanzines, ya escribía mis propias historias y tal Y bueno, hay un montón de factores que hacen que yo que me preocupe por cómo me perciben a mí O cómo perciben mi trabajo, que entre ellos el tener que trabajar en un segundo idioma, ¿no? originalmente Y entonces eso, al final, pues una cosa lleva a la otra Y tener que estar enfrentándote a eso, a situaciones extrañas Bastante menos relajadas que esta, ¿no? De tener que hablar en público Pero por lo menos aquí lo puedo hacer en castellano, joder Y entre gente como que culturalmente encajo perfectamente, ¿no? Es una diferencia bastante fundamental Y va, porque me tira, el rollo existencialista, a ver, seamos francos, o sea, ¿qué voy a hacer? Porque además eso, como has dicho, se editó primero en Estados Unidos, con Image, ¿no? Sí, con Image Me gustaría contaros un poco cómo sueles plantearte los proyectos con Image ¿Cómo es esa relación? Hola Eric, quiero hacer esto ¿Puedo? Sí, vale No, no, a ver ¿Tienes carta blanca? Eric es un tipo bastante... Eric Stephenson, que es la persona que lleva a Image Central Es un tipo bastante peculiar Y la verdad es que, joder, es todo, absolutamente todo pasa por sus manos Entonces a veces es difícil comunicarse con él O sea, le debe e-mails a todo el mundo exagerado, ¿sabes? Es una cosa loquísima Pero, bueno, una vez que Pretty Deadly funcionó tan bien, Bella Muerte funcionó tan bien Decide echar rejeta, básicamente Y como teníamos esos proyectitos, Island y Eight House Porque al principio Mirror iba a ser como un proyecto conectado a otros proyectos que se llamaba Eight House Que era como volver un poco a esa nostalgia de los 80, del manga, del rollo fantástico Bueno, eso Digamos que en Image estaba como muy enfocada a la ciencia ficción así más... un poco más conservadora Y queríamos meter más un rollo más... pues eso, idílico o algo así Y nos juntamos varios autores así como con influencias parecidas Y queríamos construir como un proyecto conjunto al principio Que evidentemente no funciona ni de coña Porque tanto Brandon como yo nos vendemos fatal las cosas Entonces, si nos pones a la cabeza de un proyecto es como bastante complicado Y con Island pasa un poco lo mismo, ¿no? Y eran como dos proyectos superpuestos Porque ya sabéis que en el mercado americano la cosa es muy loca Para... en cuanto a la demanda de cómics, ¿no? Que tienes que entregar un cómic al mes y tal Y este tipo de proyectos, como con varios autores, era como para tratar de huir del sistema de los cómics mensuales Porque, joder, queríamos, pues eso, encontrar un entorno en el que no tuvieramos que estar obsesionados Con promocionar nuestro cómic, como crear algo que pudiera promocionarse solo Y enfrentarnos un poco a este sistema de tener que entregar mensualmente con un arte de puta madre Con un, ¿sabes? Todo perfecto porque eso te quema Y queríamos que la gente pudiera trabajar tranquila y tal Pero bueno, la verdad es que funciona un poco regular Island conseguimos llegar hasta el número 15 De Island salió ID Yo probablemente sin Island, como campo de pruebas, no me habría atrevido nunca a escribir en inglés directamente Y fue un poco lo que me dio el valor, ¿no? Estar un poco rodeada de... pues eso, ese sentido de comunidad De gente que estaba haciendo un determinado tipo de TVOs allí Lo que dije, joder, pues venga, ¿qué cojones? O sea, puedo hablar con esta gente y me pueden apoyar Para el que no conozca Island, podemos decir que es una revista colectiva Sí, la revista De hecho, se echa de menos el que no haya más revistas precisamente Para que sirva un poco de campo de experimentación, ¿no? A la hora de poder crear Sí, es... No sé, mi trabajo como editora fue un poco... O sea, fue fascinante desde el punto de vista de ver realmente cómo funciona ese tipo de cosas Y por todo lo que yo estaba recibiendo, ¿no? La cantidad de proyectos y... No sé, estar trabajando como con tanta gente y ese sentido de crear como una familia de los cómics, ¿no? De crear... Porque Image, al fin y al cabo, es una editorial completamente mainstream Entonces... Estaba guay, ¿no? La posibilidad de poder meter a gente como Michael Leforge en Image, ¿no? Era como un sentido como de tratar de hacer desaparecer esa barrera entre cómic mainstream y cómic más independiente Y, joder, como educar un poco de, a ver, hay que leer de todo, me cago en la leche, ¿sabes? Un poco ese rollo Y luego eso, crear como un entorno como de confort y tal Pero sí que, joder, fue bastante duro porque a partir del número 5 ya estaba dando unas pérdidas brutales Y aún así aguantamos hasta el número 15 O sea, Image hizo un esfuerzo de la hostia por mantenernos Pero ya no podía hacer... Y eso... Aparte, joder, para nosotros como autores, Bruno y yo, también, con nuestros propios proyectos Tener que estar gestionando la revista, o sea, fue muy loco O sea, yo le saqué mucho partido, ¿sabes? A nivel, joder, me voló la cabeza poder trabajar con gente flipante como Malachi Ward O con, por eso, como, pues eso, Michael Leforge o quien sea, ¿sabes? Pero han pasado autores súper... O sea, cojonudos Además, molaba mucho la idea de meter como a... Como a gente que ya estaba consolidada con autores nuevos, no sé Metía a bastante gente de aquí también y tal Y hubiera estado guay que hubiera... Te has quitado la espinita de editora Sí, bueno, ya había hecho mis pinitos ahí con Polakia y tal, pero... Pero bueno... ¿Qué te voy a decir? Antes has dicho una frase clave, no hay que leer de todo Tú empezaste un poco influenciada por el manga Me acuerdo del fancine que tenías a prueba de balas Sí Por el manga y por el cine de Jong-woo, el cine de acción de Hong Kong Sí, era un poco de rollo ahí balasera total, la verdad No, bueno, yo, joder, a principios del 2000, finales de los 90 Yo estaba súper obsesionada con el cine de acción de... Especialmente el cine de acción de, pues eso, de Hong Kong, Corea y tal Y era lo que dibujaba, por supuesto Peques de Yakutas también Me molaba Vamos a volver a Mirror Sí Cuéntanos un poco más qué es Mirror A mí se me da, para empezar, se me da fatal hablar de mi propio trabajo Y especialmente cuando escribo, la verdad Y me cuesta mogollón Cada vez que me hacen esta pregunta siempre le digo a Juy que conteste ya Pero no está No está, en espíritu Porque vive en la otra mitad del globo Pero bueno A ver, Mirror es una historia En la que yo quería hablar un poco de... Arranca un poco con esa idea de cuestionar el paternalismo en general Entonces... Yo pensé que le gusta a Juy dibujar y tal Y pensé un poco en los animales O en este tipo de personajes lánguidos que aparecen en Mirror y tal Y la premisa principal era Pues a un chico le regalan a un perro Y ese perro se convierte en una persona Entonces, cuando los dos crecen ¿Cómo va a desarrollarse esa relación? O sea, él va a ser capaz O sea, si tú tuvieras una mascota Y tu mascota se convierte en persona ¿Eres capaz de tratarla como a un igual? ¿O tratarías de educarlo, enseñarlo? ¿Senterías como la necesidad de protegerlo más? ¿Cómo nosotros nos sentimos hacia nuestros animales? Entonces, era un poco esa una premisa Ya un poco retorcida desde el principio La verdad es que yo creo que Que el fondo de Mirror es bastante retorcido Y que se puede extrapolar a un montón de situaciones Pero bueno, era un poco ese sentido De existencialismo y tal Y de que a veces, sobre todo Que cuando intentamos hacer bien las cosas O actuamos con nuestros propios principios También nos podemos equivocar Y joderle la vida a la gente Entonces, eso es un poco de lo que trabaja la idea Por lo demás, es un libro de ciencia ficción Con animales y ya está Naves espaciales, animales Un sistema de planetas Un rollo universo ahí bastante desarrollado Bueno, ya estamos viendo Aquí algunas imágenes Se nos ha colado la siguiente invitada Te iba a decir ¿Le pasas el guión en Storyboard? ¿O un poco abierto? ¿Cómo hacéis? A ver, Juey también escribe y dibuja Sus propias historias Y yo, evidentemente, la conocí hace 10 años Y esos 10 años iba inspirándome mogollón Entonces, digamos que si me atrevo un poco A escribir para alguien Tenía que ser como para alguien Que conociese mi trabajo muy bien Y que yo conociese su trabajo muy bien Porque realmente yo me siento más artista Que escritora Yo no podría trabajar en Marvel Y escribir para... De hecho, me habían planteado en Marvel alguna vez Que hiciera... O sea, que planteas algún guión O que planteas alguna historia Y hice varias cosas Y luego era como... Va, paso, tío Es que me daba mucha pereza, ¿sabes? No saber quién coño lo iba a dibujar O... Ese tipo de trabajo yo no lo puedo hacer O sea, no puedo escribir en abstracto Entonces, en este caso con Juey Como yo ya había trabajado con ella Cuando... Además, las dos Haciendo el mismo tipo de curro Dibujando y escribiendo las dos Pues durante todo este tiempo Hemos querido volver a intentarlo Y cuando surgió Mirror Pues fue la oportunidad perfecta para hacerlo Entonces, ¿qué pasa? Aunque yo sí que lleve el plot principal Y haga unos guiones Más o menos estándar El objetivo de esos guiones Es que ella los coja y los destroce Y que los machaque Y los pisotee Y los cambie Como le dé la gana Y cuando ella me manda los layouts El objetivo es que yo las destroce Y que las machaque Y las destroce Y las edite ¿No? Digamos que destrozar Es un poco como... Suena muy vinagre Pero realmente es que... Claro, es casi a cuatro manos Os diré que los diálogos Los escribimos como hasta cuatro o cinco veces Antes de mandar a la imprenta Y empezamos a escribirlos ya Desde la parte de los layouts Porque aparte la estructura de Mirror Es bastante complicada Porque hay varios saltos y tal Y entonces, claro Al final hay que pensar muy bien Cómo verificar la información Para que funcione Y bueno, forma un poco Parte de esta tendencia que tengo yo A la hora de trabajar Que tiene mucho que ver Pues eso con... Con que a mí me gusta jugar al rol Y me gusta jugar a videojuegos ¿Sabes? Y entonces me gusta mucho trabajar Desde los personajes Y que el lector se encuentre un poco perdido ¿Sabes? Que no te expliquen las cosas Sino que vayas como descubriéndolos Como casi interaccionando Con las páginas Entonces es un poco... Pues eso Quiero trabajar un poco Con esa sensación de... Es un poco puñetero Lo sé Hay gente que no le gusta nada Pero yo como lectora Soy una lectora bastante activa ¿Sabes? Entonces, no sé Eso creo que se refleja bastante Yo creo que a la hora de leer cómics Hay que ser un lector bastante activo ¿No? Sí, a ver No sé A mí me gusta cuando cojo un cómic Y me lo leo una segunda vez Y descubro cosas que no había visto Y eso... En Bella Muerte ya cuando... En Bella Muerte También es un trabajo muy orgánico No quizás tan exagerado Como puede ser con Huey Porque... Porque bueno Ahí el acuerdo que tengo yo con Kelly Sue Es... Ella tiene la última palabra Para las palabras Y yo tengo la última palabra Para el arte Pero en... En Mirror Claro, las dos dibujamos Y escribimos Entonces es como Nadie tiene la puñetera última palabra Y la cosa nunca se acaba Solo cuando tienes el puñetero día ahí ¿Sabes? Pero es que el día anterior Es loquísimo O sea... Pero bueno Yo creo que eso... Os tenéis que llevar muy bien Te lo iba a decir antes Os tenéis que llevar muy bien ¿No? Sí, sí A ver A ver Yo creo que este esfuerzo Merece mucho la pena Porque al final Lo que consigues Es que el cómic sea muy compacto Y que parezca escrito Por una sola persona Y para mí Eso es fundamental Porque a mí no hay nada Y yo que además Vengo de trabajar en superhéroes Joder Es que no hay nada Que más me fastidie Que cuando me leo Un cómic de superhéroes O cuando me leo Un cómic En el que hay un equipo creativo Y veo que No sé Toda la parte de diálogos Va en una dirección Y el arte está completamente desconectado ¿Sabes? Es que me parece como No sé Me parece como que Es que me deprime incluso ¿Sabes? Porque es como que Ver que no ha habido comunicación Que joder Que han estado ahí currando Como machacados Que no... ¿Sabes? Intuyo que no echas de menos La época en Marvel ¿No? Eh... No A ver Reconozco Yo en Marvel estuve muy bien O sea Me han tratado O sea Soy de estas personas Que ha tenido mucha suerte Tuve algún problema Cuando me piré Porque el amor a la camiseta Y tal Pero joder Es que era un momento En el que Yo qué sé No había ni miniseries Ni nada Yo estaba haciendo ahí No veía tampoco ninguna cosa Y además me estaba impresionando mucho Con... Con el tema de tiempos Porque siempre cumplí ¿No? Eh... Pero bueno Siempre cumplí porque Siempre fui muy sincera Con mis tiempos Yo decía Esto me lleva seis semanas Lo tenía seis semanas Y no llegaba Le decía No llego a seis semanas Si quieres meter a alguien más Porque no voy a... Y eso para los editores Eso es muy importante Que en el fondo Los editores de Marvel Son unos pringados Como tú Estás tú bastante mejor que ellos Por lo menos Los que están en los cubículos Que trabajan contigo Luego los de arriba Ya bueno Y luego encima eso Luego te das cuenta Pues a la gente de arriba Pues le interesa Solo... Pues eso Lo que es la pasta Lo que es la pasta La pasta La pasta lo mueve todo Yo también pillo una época Un poco conflictiva Yo cuando me fui Fue porque ya empezó A desmoronarse aquello Que fue cuando compró Disney Empezaron a rodar cabezas Por todas partes Y se empezaron a multiplicar las series Y obligar a los guionistas A escribir el doble De lo que tenían Fijado Nosotros encantados Porque gracias a eso Tenemos series como Mirror De la que podemos disfrutar Muchas gracias Emma Nada